Pero van a ver lo que dice el Twitter, que ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. Se desiste de la compra de él, porque dijo, no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar, si ya no lo va a comprar él. Pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? Cinco. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo.